Música Carlos Hugo Castellanos, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, informó que hasta este martes el cuerpo de Nazario Moreno González, El Chayo, permanece en el CEMEFO de Apatzingán. Dijo que esperan los resultados de pruebas que se han aplicado a personas que lo han reclamado como familiares. La Procuraduría General de Justicia del Estado está en colaboración con la Procuraduría General de la República y se están realizando las pruebas de ADN con algunos familiares que se acercaron y por lo tanto todavía no se ha hecho entrega del cuerpo de Nazario. Informó que tras el enfrentamiento de ayer en La Ruana entre grupos de autodefensas encabezados por Hipólito Mora y Simón el Americano, el comisionado Alfredo Castillo se reunirá hoy con los principales actores del movimiento. Tengo conocimiento que hoy el comisionado, el licenciado Alfredo Castillo Cervantes, se va a reunir con los principales actores de La Ruana para buscar a través del diálogo un buen acuerdo para la sociedad civil que vive ahí. Castellanos Becerra detalló que las investigaciones continúan en Lázaro Cárdenas para llegar a toda la red de complicidades que existía. En el tema de Lázaro Cárdenas, tengo conocimiento, gracias a esa articulación de los esfuerzos que tenemos con la PGR, que el señor delegado abrió una investigación en materia de los delitos que se cometen federal y se están realizando ahorita todas las investigaciones para llegar a toda la red de complicidades que se tenían ahí. En lo que respecta a la detención de los presuntos secuestradores, en el municipio de Zamora comentó ya se les dictó autodeformar prisión. Estas 14 personas se les dictó autodeformar prisión porque existen datos precisos de su participación, no nada más en hechos de secuestro, te doy un dato adicional de su participación en los hechos que ocurrieron en octubre del año pasado, cuando hubo ciertos atentados en las subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Recordó finalmente que todas estas acciones también han sido gracias a las denuncias ciudadanas, por lo que reiteró la invitación a que de manera anónima envíen sus comentarios y denuncias a denuncia arroba comision michoacán punto gov punto mx o al teléfono 089. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.